Música Tras la fallida elección del nuevo director o directora cantonal del movimiento Alianza País en Ponce Enríquez la noche del jueves 27 de septiembre el alcalde Manuel Espinosa se refirió en términos confusos expuso mensajes dirigidos a una persona sin mencionar de quien se trata ¿Cómo puede ser posible que se argumente de que la papeleta está con un hombre y que no puede ir a la ánfora porque ya está con un hombre? Claro que tiene que tener un hombre porque ya se emocionó a las dos personas que iban a quienes fueran las emocionadas de las dos partes Nosotros rechazamos una vez más digo estas malintencionadas palabras de este señor que no tiene calidad moral primero tiene que ver quién es él y después para qué hable de otra persona y agradecerles a la gente que vinieron delegados desde Cuenca de la directora provincial porque trataron de hacer bien las cosas, lo hicieron bien hasta el último cuando ya no tuvieron ya vieron que la gente no estaba de acuerdo, no quisieron aceptar el mecanismo que estaba empleando se dieron cuenta y simplemente abandonaron la sala Así lo hizo público este viernes 28 en el espacio de noticias de Gema TV donde el burgo maestro dijo sentirse afectado por lo que comentó tener el respaldo para su candidata emocionada por él Con respecto a la persona a la que no le nombró, sus insinuaciones fueron fuertes Yo creo que la intención de ellos es hacer ver a la opinión pública una falsedad de lo que ya han intentado, no tienen credibilidad La actuación del alcalde ponceño que emocionó a la candidata Miriam González podría hacer falta de tino así lo enfocó el dirigente Valdor Bermeo aduciendo que el que miente en este bullicio es el burgo maestro Manuel Espinosa Tiene que uno soportar los embates que vengan de la persona que venga porque para eso está uno expuesto y él como primera autoridad pues de ley si lo hace de manera pública entre tantísima gente no éramos lo que él dice no se sienta del bando o del lado nuestro sino muchos había muchísima gente ahí más de lo que él ha contado parece que le ha faltado las matemáticas al hombre El dirigente Bermeo dijo remitirse a las pruebas De prueba de ello sin haber sufragado la gente ya estaba con estas papeletas con el nombre escrito de alguien que ni siquiera estaba emocionado todavía en este caso el señor alcalde quien fue el que emocionó justamente este nombre la gente ya predecía el nombre que él iba a emocionar por eso es que justamente coincide la señora Miriam González y estas papeletas estaban escritas y son de estas papeletas las que se pidió antes de emocionar a los candidatos que se fueran a canjearla Aquí se muestra cronológicamente el desarrollo de la convocatoria donde se aprecia claramente el ingreso de los votantes comprobando sus nombres en el padrón electoral posterior a esto le entregan una papeleta en blanco para ejercer el derecho al voto pero lo curioso del caso es que antes de emocionar candidatos o candidatas estas papeletas ya estaban con el nombre de Miriam González fueron irregularidades que se notaron antes del comienzo de la asamblea además se puede observar como una empleada del municipio y junto a ella el alcalde Espinosa asisten a una persona de la tercera edad reiteramos una asistencia antes de conocer candidatos o candidatas y por supuesto antes de que se dé paso a la elección es decir la descoordinación llegó con los miembros del tribunal electoral de alianza país de la SUAI que permitió todo esto uno de los delegados del órgano electoral solicitó a la venia del presidente de la sala para que voluntariamente entreguen las papeletas llenas con el nombre de Miriam González para ser canjeadas con otra en blanco presidente con su permiso para poder dirigir a la asamblea queremos dar a conocer por qué va a haber estos cambios de papeletas hubo gente que el momento que ingresó acá ha llenado ya con el nombre de X o Y persona y el momento que estuvimos nosotros entregando esas papeletas que tienen ustedes en sus manos nos vinieron a pedir que por error habían puesto un nombre equivocado y que por favor cambiemos esas papeletas obviamente con la venia de ser presidente accedió ya que hubo un conversatorio previo con todos y cada una de las personas miembros de esta asamblea y se accedió así que por favor pedimos a estas personas que se pongan de pie y por favor vengan y poder canjear en este caso estas papeletas para validez vamos a romper las papeletas que las personas nos van a dar y vamos a entregar papeletas absolutamente nuevas y en blanco ahí está venga una muestra por favor al inicio de la asamblea compañeros es que tenemos que cambiar porque está escrita y en esa papeleto entonces no tienen como cambiar solamente vamos a cambiar de las personas que están ahí nadie más eso es todo señora 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 lleva por favor No hay ninguna otra más papeleta, no hay ningún otro cambio. Señor Presidente, de acuerdo con lo solicitado, en este momento procedemos por la última papeleta, vamos a cambiar y a mutilar, por favor. Las imágenes no dicen otra cosa más que demostrar fallas por la mal instalada y descontrolada lida electoral a cargo del tribunal. Y ante estas irregularidades, el alcalde Manuel Espinosa pretende deslindar responsabilidades. De esta manera, con ánimos caldeados entre los presentes, los delegados del Tribunal Electoral de Alianza País Azuay se marcharon, dejando la elección del nuevo representante cantonal para una próxima fecha. A ver compañeros, en vista de que no hay como aquí hacer nada, vamos a levantar la sesión.